No ha tenido mucho eco esta noticia en Quintana Roo, por alguna razón ha de ser, pero hay un grupo, yo no le llamaría mafia, un grupo de colombianos que se dedican a dar dinero en calidad de préstamo a muchísimas gentes. Tienen una cartera de clientes que ya las quisiera cualquier empresa transnacional. Son miles y miles de personas las que reciben este dinero a muy alto interés. Me dicen que por cada mil pesos que dan en calidad de crédito se les tienen que pagar 50 pesos diario. Imagínense ustedes qué alto volumen, qué elevados intereses. Pero vamos a hablar en la siguiente cápsula de este delicado tema. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.